Están bailando el meneíto. Son más de 600 parejas que se congregaron en la Plaza Mayor de la Ciudad Española de Burgos. Y a ritmo de merengue consiguieron su reto, batir el récord Guinness de baile multitudinario. Aunque además de conseguir la marca mundial, había otro objetivo a más largo plazo, como lo explica el concejal de Juventud, Eduardo Villanueva. Y lo importante es eso, que la gente de Burgos se crea que podemos conseguir la capitalidad, que la cultura está también en la calle y con los ciudadanos, que en Burgos 2016 se transforme en la capital europea de la cultura. Para llamar la atención sobre las cualidades de la ciudad y conseguir la ansiada capitalidad europea en 2016, los organizadores del baile lo planearon durante meses. Alberto Estebanes habla sobre la coreografía. Es decir, lo que vamos a intentar es mover a 1.300 personas, 1.400 personas, hacia unos puntos en concreto que queremos mostrar, como es el logo de nuestra capitalidad para el 2016. Es lo más complicado. Ahora los ciudadanos de Burgos esperan la respuesta oficial de Londres para confirmar que han arrebatado el Guinness de baile multitudinario a Hong Kong, que hasta ahora había reunido a 535 parejas.